20 Agosto, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto Este lunes inicia el proceso de registro y credencialización de los nuevos legisladores federales que integrarán la nueva legislatura del Congreso de la Unión, que integran la Cámara de Diputados y el Senado de la República. En días pasados, la Secretaría General de la Cámara de Diputados convocó a los legisladores propietarios electos para integrar la 64 legislatura a tramitar y recibir la credencial de identificación y acceso al Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro. El proceso de registro y credencialización iniciará con la inscripción de los legisladores de mayoría relativa del Grupo Parlamentario de Morena. De acuerdo a la primera letra de su apellido paterno así, los diputados, cuyos apellidos inician con las letras de la L deberán registrarse el lunes 20 de agosto, en tanto que los de la M a la Z lo harán el martes 21. El miércoles 22 lo harán los diputados del Partido del Trabajo, PT, a partir de las 10 y hasta las 18 horas, mientras que los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, PRI, se registrarán de 18 a 19 horas. Los diputados de Encuentro Social se inscribirán el jueves 23 de las 10 a las 18 horas, y quienes integrarán las bancadas de los Partidos Verde Ecologista de México, PVM, y Nueva Alianza lo harán de las 18 a las 19 horas. El viernes 24 tocará el turno a los diputados del Partido Acción Nacional, PAN, con un horario de 10 a 17 horas, y a los de Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, PRD, entre las 17 y las 19 horas. Los diputados federales electos por el principio de representación proporcional se registrarán a partir del sábado 25 de agosto, ese día lo harán los de la fracción de Morena, el lunes 27 los del PT, PRI y PVM, y el martes 28 los del PAN, Movimiento Ciudadano y PRD. Miras que en el Senado de la República, los senadores electos que integrarán las 64 y 65 legislaturas también acudirán, a partir de mañana y hasta el 28 de agosto, a tramitar y recibir su credencial de identificación. A los senadores propietarios que fueron electos por los principios de mayoría y de primera minoría y que tienen la documentación entregada por los consejos electorales de sus estados, la credencial les dará acceso a la sesión constitutiva del Senado, que se realizará el miércoles 29 de agosto, a las 11 horas. Desde el pasado 15 de agosto, este órgano del poder legislativo convocó a los nuevos senadores a tramitar y recibir su credencial en el edificio de Paseo de la Reforma, número 135, Colonia Tabacalera, de las 10 a las 19 horas. ¡Gracias!